Muy contento de poder venir a la selección, para mí siempre es un sueño venir para acá, a cualquier niño le encantaría venir y la verdad que vengo con la misma gana de siempre, es un proceso nuevo, el cuerpo técnico nuevo, aprovechar las oportunidades que se nos dan y la verdad que me voy muy contento. ¿Qué conclusiones se sacaron esta semana de trabajo con Bielsa? La conclusión máxima que la intensidad que le hemos dado a los entrenamientos, al partido de hoy también, como le decía a tu compañero, me voy muerto, nos están pidiendo mucha intensidad en los entrenamientos, hoy en el partido la presión, tanto con pelota también, que no nos quedáramos parados, pero nada, la verdad que venimos bien, hay un lindo, los gurises ahí le están metiendo la verdad y faltan los compañeros que vienen de Europa, que la verdad la selección tiene un muy buen equipo. ¿Cuáles diferencias en eso de la parte física, el cansancio, de terminar agotados en los entrenamientos con respecto capaz a otros entrenadores en tu club o en selección? No, es la intensidad que le da el entrenador, las dos prácticas de fútbol que hemos hecho han sido como el partido de hoy, muy intensas, siempre nos está pidiendo que no nos quedemos parados, tanto en presión, que hay que salir a presionar, hoy nos queda un poco lejos, pero tanto con pelota también, la verdad que se vienen buenas cosas.